En Agrocomercial Tocoa, llevamos casi tres décadas trabajando con profesionales capaces y de mucha experiencia. La pasión por la ganadería, agricultura, energía solar y sistemas de riego nos diferencian de nuestra competencia, ya que somos los únicos que contamos con un grupo de médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y técnicos en energía solar, capacitados para apoyar a nuestros clientes y así contribuir con el desarrollo de Honduras, no olvidando la responsabilidad social con nuestra comunidad. Más carne, más leche, mejores cosechas, solo con la asesoría de Agrocomercial Tocoa. Síguenos en nuestras redes sociales. Agrocomercial Tocoa, cuidamos su finca como si fuera nuestra.